¡Hola, gamers! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo subimos el Ferrari 599XX EVO a 5 estrellas. Ya lo vamos a conseguir subir al máximo. Tería mis dudas, ¿eh? Si lo íbamos a conseguir o no al máximo. La verdad que he ido un poco apurado, como sabéis he estado también un poco enfermo y entonces me ha costado más el tema de hacer la caza, hacer los multijugador y todo. De hecho, habrá sido yo creo que, vamos, la temporada esta de semana que menos puntos he hecho con diferencia desde hace tiempo. Pero bueno, no os preocupéis, ya más o menos me encuentro algo mejor. Sigo teniendo un poco la garganta así. Y aquí tenemos el Ferrari 599XX EVO. Como veis, me faltan tres planitos para subirlo a la quinta. Y última estrella y tener ya este coche al máximo. Ya digo, uno de los mejores coches clase C. Yo encantado de la vida. De hecho, en los Elite clase C ahora mismo, cuando suba hasta el máximo, voy a tener todos los que nos piden al máximo. O sea, esa categoría la tengo dominadísima. A la falta que lo haga lo mismo con la B, lo mismo con la A y bueno, con la S sí que va a estar complicado porque me faltan tres de llave que no tengo. Entonces, aquí lo tenemos. Como veis, hemos subido al máximo la velocidad máxima y no nos falta aceleración, manejo y nitro que iremos subiendo puesto que mañana seguramente, bueno, por no decir seguramente, tenemos la locura de caza de coches de este coche y podremos conseguir alguna piecita épica. ¡Sules! Aquí jugando Asphalt, supongo, dándole al multijugador. Por cierto, le he estado dando al multijugador y ojito con el Asphalt Call, que estoy a punto de entrar en el top 100 y solamente estoy dándole con el Asphalt Call. Así que bastante, bastante bien. Bueno, pues tenemos aquí la caza del Ferrari 599 XX Evo. Por cierto, os voy a traer durante el vídeo algunos adelantos de las novedades que nos van a traer, nos van a venir mañana. Así que no te lo pierda y dale un buen like. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver los coches con los que salía en automático. Entonces, el primero, el Lotus Ilesi Spring. Entonces, con este coche más o menos salía en automático. Es verdad que de los tres coches que salían en automático, este quizá lo hacía peor, pero aún así sí que era capaz de hacerlo sin problema. Evento de tiempo limitado que hace coches Ferrari 599 XX Evo, ¿vale? Y solo necesitamos un planito que me salga con estos de automático y luego ya vamos con el Resbunny y con el Usari. Bien, así que os voy a traer luego adelanto de lo que tenemos porque vamos a tener un par de caza de coches. En vez de una caza de coches, vamos a tener dos mañana. Es verdad que una es legendaria, lo que quiere decir que hayas tenido que comprar el pase para poder disfrutar de ella. Pero bueno, oye, está mal para la gente que tenemos el pase. ¡Guau! ¡Qué violencia! Entonces, vamos a poderlo subir al máximo y luego ya sí que vamos a tener una caza normal. Y luego empieza un evento especial también, así que os lo iré adelantando a medida que vaya el vídeo. Pero bueno, para que estéis aquí, atentos, todo el mundo atento. Y a ver si conseguimos ya planito y vamos a por el Resbunny y a por el Usari. Ahora, como veis, lo hacían automático, 42.9, sin problema. Si tienes algo más de problema, solía hacer 43 y pico. ¿Vale? Ha salido bastante bien porque había una zona que hemos cogido mucho nitro, nos han caído encima, ha explotado, entonces nos han dado más nitro. Entonces, bastante, bastante bien. Nos tiene que salir un planito nuestros sobres. Espero que me salga porque llevo un ratito que todavía no me había salido. Porque es la segunda vez que lo estoy grabando. Ya llevaba como 10 minutos y no me había salido plano. He dicho, vamos a volver a grabar. Tampoco os voy a tener un vídeo de media hora porque yo no suelo grabar nunca vídeos de media hora. Ya me conocéis. Mis vídeos son esos súper cortitos. O sea que sí. Bueno, pero por lo menos para que no sea tan largo, digamos, esta caza de coches. Entonces, luego, el segundo coche con el que sale en automático es este Honda Civic Type R. Un poco con los tres que he hecho ha sido el Lotus, el Honda Civic y el Porsche Taycan Turbo S. Entonces, vamos a probar los tres. Espero que con alguno me salga un planito. Y le damos cañita ya al Resman en Husaria. Y subimos al máximo el Ferrari 599 XXV. La parte positiva de mañana de una de las cazas. Pues que voy a poder conseguir poner al máximo de estrellas otro de los cochecitos. ¿Vale? ¿Otro? No. De hecho, no tanto la caza y la locura del otro. Voy a poderlo poner en dorado otro. O sea que la verdad que me va a servir bastante las cazas que vienen ahora. No tanto la caza de uno. Pero bueno, mira, os voy a ir adelantando. La caza que podemos hacer todo el mundo es el Lamborghini Aventador SV Coupé. Y esa es la que no es tanto la caza, pero sí la locura de caza de coches. Que si consigo una pieza épica del Lamborghini Aventador SV Coupé, lo pongo en doradito y en gold. Así que la verdad que me va a venir bastante bien. De hecho, creo que no hace falta en dorado, pero sí que te lo piden con varias piezas épicas en esta temporada. Pero yo lo voy a conseguir ya en dorado. Así que si lo acaban pidiendo en dorado, no hay ningún problema. Ya lo vamos a conseguir. Con una me vale. Así que esperemos que por lo menos luego en la locura de caza de coches consigamos una piecita épica de ese. Hombre, a ver, iré poniendo las otras. De cara, que me sea más sencillo, pues ese mejor 5% que suele ser a la hora de conseguir 4.000, 4.000. ¿Veis? Habitualmente, cuando os digo el truco de la caza, básicamente es esto. Yo llevo ya, son 3, 4, 5 aperturas de sobres de 3 que no me ha salido nada. Y como veis ahora me ha salido una de 4.000, 4.000, 4.000. Ahora sería momento ideal para comprar sobres. Si tuviese que comprar sobres de algún tipo, ahora sería el momento ideal. Porque lo más probable es que me salga un por 12 o por 15, por decirlo de alguna manera. O sea que vas a tener bastante, bastante suerte. Es un poco lo que hay que hacer. Pero ahora mismo en la tienda, que yo sepa, no hay que comprar nada. No hay que comprar nada, solo tenemos estos dos que ya lo vamos a conseguir subir al máximo. Y además conseguir la llavecita. Y bueno, acabo de comprar el DBS. Ya del DBS solamente me faltan dos. Que creo que en el futuro también hace falta, solo que en bastante futuro, hace falta tener ese coche en dorado. Entonces ya solamente me faltan dos. De la Polo N solo me falta una. De Little Design solamente me falta uno. Así que lo tengo bastante, bastante encaminado todos esos coches en dorado que nos van a pedir. El Aventador SV no sé si lo piden en dorado, pero ya solamente me falta uno. Que además vamos a tener locura de caza de coches. Así que sin problemas también. Bien, todo, todo, todo perfecto, todo encaminado para darle cañita. Entonces vamos a ver qué tal. Vamos a ver si el Porsche Taycan Turbo S... Este coche lo hace también bastante bien. El tema de conseguir hacer por debajo de 44, 43, 44. Lo hace bastante bien. Es verdad que si te están molestando, pues no ayuda demasiado. Esto es un coche que sí que tiene la técnica de nitroazul, pero con un coche en automático no te va a hacer la técnica de nitroazul. Entonces yo por eso le estoy dando naranja. ¿Vale? Estoy simulando como si tuvieses un turbocontrol. ¿Vale? Que sí que es una manera relativamente sencilla de hacer cazas de coche. Por lo menos que no te requieran tanto tiempo de estar presente. ¿Vale? Y así sí que poder subir los coches, etc. 42,5 como veis. Relativamente bien, sin mucha dificultad. Conseguimos bajar. Y vamos a ver si nos sale en los sobres. Porque a ver, que tampoco quiero que sea un vídeo. Fijaros, eh. O sea, si hubiese seguido grabando, llevaríamos probablemente 20 minutos de vídeo y todavía... ¡Wow! O sea, porque no tengo que comprar sobres, eh. Pero vamos, es todas las alarmas. Todas las alarmas. Ya llevo 6 aperturas seguidas. No, 7. Miento, 7 aperturas. 7 por 3, 21. O sea, voy 21 sobres que no me ha salido nada y llevo 2 seguidas de 4.000. Ahora sería, vamos, que habría que comprar. Si tuviese que comprar algún sobre, sería el momento. No voy a comprar, lógicamente. No voy a gastar 750 para conseguir este coche. Que ya lo vamos a conseguir sin ningún problema. Venga, vamos a darle otra con el Taycan Turbo S. Por eso he dicho 7. Porque antes he hecho eso. He hecho el Lotus. He hecho el Honda Civic. He hecho dos veces el Porsche Taycan Turbo S. Y ya he dicho, bueno, pues nada. Pues volvemos a empezar. Más o menos se ha tardado, pues sí, parecido como ahora. Unos 9 minutos. Así que, bueno. Esperemos que no sea muy largo. Venga, a cambio os voy a decir cuál es la otra caza de coches. Como os he dicho. Vamos a tener la caza de coches del Lamborghini Aventador SV. ¿Vale? Para el que no lo tenga, a mí me gusta mucho. Es un coche clase A. Me parece muy competitivo. Sobre todo porque yo me he estado pegando con ese coche multijugador. Durante mucho tiempo. Era mi coche predilecto para estar ahí. ¿Por qué? Porque todavía no tenía el Pagani. No tenía otros muchos coches de clase a competitivos. Y ese sí que lo tenía al máximo. Y, bueno, se comporta bastante bien. O sea, es verdad que de manejo anda un poco más bajo. Pero a mí la verdad que sí que me agradaba. Probablemente es porque también me había hecho a su manejo. Vamos a ser sinceros. Lo bueno es que tiene muy buena velocidad punta. El manejo es lo que falla más. Nitro no anda mal. Y aceleración tampoco anda mal. Y lo he dicho. Es un coche que no está mal. Así que hay mejores. Lógicamente yo ya no lo uso. Pero en su día sí que lo he utilizado. Así que hay que darle cañita. Si no lo tenéis. Y el que lo tenga, pues nada. Luego la locura que hace el coche es intentar conseguir piezas épicas. Porque sí que necesitamos ese coche con unas cuantas piezas épicas. No sé si incluso en dorado. Pero creo que no. Para los eventos especiales que nos van a venir esta temporada. Bueno, ahí lo tenemos. 39, 41. 39, 41. Por fin. Por fin. Lo que ha costado. Madre mía. Pues ahí está. El Ferrari 599 XX. Seguro. 39, 41. Vamos a darle con el resbani. Ahora probablemente nos salga con el propio resbani. Seguro que nos sale otra. Venga, vamos a quitarle ya el Tour Drive. Que está siendo muy aburrido. Y por fin subimos. Así que tenemos la caza de coches para todo el mundo. De Lamborghini Aventador SV. Y vamos a tener la caza de coches legendaria. Legendaria. Lo que quiere decir que tenemos que haber comprado el pase. Del Ferrari Enso Ferrari. Así que para el que no consiguió en la temporada Ferrari ese coche. ¿De acuerdo? El Ferrari Enso Ferrari. Lo vamos a poder subir al máximo. Así que fenomenal. Yo lo bueno de ese coche. Que todavía no lo tengo al máximo. Así que aprovecharemos la caza de coches legendaria. Para subir al máximo el Enso Ferrari. Hemos subido ahora el Ferrari 599. Estamos aprovechando a tope. Para subir los coches de la temporada. De la temporada italiana. Estamos subiendo ahora el 599 XX Evo. Que fue el coche Grand Prix. Ahora vamos a subir el Enso Ferrari. El Enso Ferrari creo que fue el coche exclusivo del pase. Así que para el que no compró el pase. De la temporada Ferrari. Ahora va a poder tener ese coche. Desbloquearlo y subirlo al máximo. Si te apetece. No hace falta que hayas hecho absolutamente nada. Eso sí. Si lo quieres subir al máximo le vas a tener que dar bastante cañita. Bueno. ¿Lo subiremos al máximo? No. Todavía no. Nos falta uno. Bueno. Está bien. Está bien. Así podemos darle cañita con el Husaria. Y con esto terminamos la caza de coches de llave. ¿Vale? Esta es una caza de coches de llave. Lo que quiere decir que aunque no conseguiste la llave en su día en el Grand Prix. En la temporada Ferrari. Pues ahora si lo subías al máximo. Y haces con el propio Ferrari 599 XX EVO menos de cierto tiempo. Ya directamente te dan la llave. Lo bueno para los que ya tenemos la llave. Que nos dan tokens. Creo que dan 1000. Creo que dan 1000 tokens. Lo que pasa es que como tengo un 20% adicional de tokens rojos. Pues no. Creo que van a ser 1000 tokens. Así que nada. Le damos cañita. Vamos. Y ahí el Husaria. En eso. El Husaria uno de los mejores coches clase C. Si es el mejor. Bueno. A ver. Podría serlo. Es el que más velocidad punta tiene. Y eso ayuda mucho. Pero la verdad que el Nitro flojea un poco. Por ejemplo. Para esta zona. No ayuda nada. Que el Nitro vaya así. Prefiero un poco más el Gallardo. A mí me gusta más el Gallardo. Pero no quiero decir nada. O sea. Este coche también. Como vaya a Himalaya. A otros sitios así. Va a ser mejor que el Gallardo. Y luego ya tenemos el 599. Que es otro de los coches así. Competitivos de la categoría C. Pues ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y el último. Planito del Ferrari. 599 X Eucisebo. 41 de 41. Y ahora igual me sale algún otro. Y conseguimos token rojos. No. No ha hecho falta. Bueno. Terminadomos. Enhorabuena. Tienes suficientes planos para mejorar tu coche. Listo para subir a 5 estrellas. Ya al final. Nuevo rango máximo del coche. 3.843. En los que a un poco más bajo de los 3.900. Que por lo menos me suele gustar a mí. Es verdad que es la categoría C. Pero rondar eso. Los 3.900. Los 4.000. Pues es lo que me gusta. Se queda un poquito por debajo. Pero oye. No está nada nada mal. Subimos hasta los 3.843. Así que fenomenal. Este Ferrari 599 XX Eucisebo. Dale un fuerte like. Suscríbete si no lo estás. Aprovecha y dale a la campanita. Para que no te pierdas los vídeos. Que mañana subiremos vídeos. No veáis que ya te he dicho dos cosas. Luego ahora vamos a hablar del evento especial. Pero bueno. Lo he dicho. Dale un fuerte like. Y ahí tenemos la quinta y última estrella. Bien. Por fin. Se ha acabado. Se ha acabado. Bonito coche. Sub-Restea. Genial. Mejora tu coche en 5 estrellas. Recompensas seleccionales. Rango máximo aumentado en 3.843. Permite mejoras hasta la etapa 12. Y el valor del garaje aumenta en 32.663. Como veis el nivel 18. Es el máximo. Pero da igual. Ello te va sumando. En algún momento. Cuando Gamelos ponga 20 niveles o 21. Pues directamente me pondrá en el último nivel. Porque vamos. Tengo ahí un extras que no vea. Bueno. Vamos a reclamar. Venga. Vamos a reclamar este sobrecito. Y vamos a conseguir la llave. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es subir unas sus características. Y conseguir la llavecita. Como veis ya he conseguido ese 10% adicional. Algo más de tokens. Y estos 6 planitos. Pues que me han ayudado de cara ahora. Entonces. Ojo. Vamos a conseguir. Piecita épica del Lamborghini SC18. Supongo que harán falta estas piezas épicas. Supongo que harán falta. Pero claro. Yo el SC18 no lo tengo al máximo. Y luego aquí. Este 25% adicional de reputación. A ver si para mañana. Para empezar la temporada. Empezamos ya. Llego al 24. Y este 25% adicional. Nos va a venir bastante bien. Bueno. Pues vamos a conseguir la llave. Y una vez que terminéis la caza. Y habéis conseguido el coche al máximo. Como veis. Quedan 12 horas y 38 minutos. Vale. Pues una vez que conseguimos el coche al máximo. Como veis. Hay que bajar de 38 con el Ferrari 599 XX Evo. Espero que se pueda. Espero que no sea difícil. Entonces. Ahora ya no se puede automatizar más. En el momento que veis que conseguís subir. Estrellas. No se puede automatizar más. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si por algún casual. Que si se seguir automatizando el proceso. No tenéis que subir el coche. Esto ya lo aprendimos en otra. Así que. Para que lo tengáis presente. Bueno. Vamos a subir al máximo su velocidad punta. Vale. Y el resto. Pues ya lo iremos subiendo poco a poco. 300. Etapa 11. Y 425.000. Etapa 12. Ojo. Que solo tengo 3 piecitas épicas. Venga. Vamos a subir esto. 40.000. 40.000. 40.000. Bueno. Estamos llegando a los 3.000. ¿Eh? Todavía este coche hasta. Más 21. Más 21. ¡Wow! Mira. Ya hemos instalado todas las piezas. Ahí lo tenemos. 3.130. Vamos a ver si con esto. Somos capaces. De bajar de 38. Hombre. Yo creo que sí. Esperemos que sí. Evento de tiempo limitado. Caza de coches del Ferrari. 599. XX. Sevo. Spring en la curva. Y con esto. Conseguiremos la llavecita. ¿Vale? No voy a probarlo en multijugador. Ahora mismo estoy en Leyenda. Como si. Bueno. No sé si lo he dicho en este vídeo. Es como es la segunda vez que lo grabo. He estado probando el Aspart Coul. En Leyenda. Y va espectacular. Va espectacular. Espectacular. Súper contento con haberlo subido a la quinta estrella. Estoy cerquita de subir al top 100. Y estoy yendo solamente con el Aspart Coul. No estoy tirando a Yesco. O sea que. Solamente estoy probando si se podría. Si se podría el tema de subir con el Aspart Coul al top 100. Y por el momento estoy pudiendo. Así que yo creo que. Que muy buena elección. El Yesco también. Lógicamente es un cochazo. Pero todavía solamente. Estoy probando. Venga. Vamos rápido. Porque hay que hacer menos de 38. Ahí está. 37.4. No te han sobrado. Pero es verdad que tenía margen de cara a poder subir. Así que ahí. Ahí lo tenemos. Conseguimos. Dos sobres más. Y la llave. Creo que son 1.200. ¿No? Creo que son 1.000. Pero como van a dar un 20% adicional. Un 21. 1.200. Ahí está. Un 20. Un 20. Pues ahí lo tenemos. La llavecita. 1.200 tokens. Que nos viene súper bien. Para el que no tenga la llave. Lo bueno es que consigue la llave. Y ya tiene el coche al máximo. Así que ahí está. Nuestro querido Ferrari 599 XXEVO. Así que ya hemos terminado la caza de coches. Lo he dicho. Mañana hay caza de coches del Lamborghini Aventador SV. Caza de coches del Enzo Ferrari. Y... Y... Tan, 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 tan. Evento especial. Evento especial. ¿De qué coche? ¿De qué coche? Ahora lo decimos. Vamos a seguir viendo todos. Tenemos del Enzo. ¿Dónde estaba el Enzo? Tengo mis dudas. Aquí lo tenemos. Va a haber caza de coches legendaria. Lo que quiere decir que necesitas el pase. Entonces lo conseguiremos subir al máximo. Este Ferrari. Enzo Ferrari. Vale. Solamente me quedan dos estrellas. Por suerte tengo tres estrellitas. Así que un par de estrellas. No creo que sea tan difícil como este. Que me ha costado un poquito más. Luego vamos a tener... Caza de coches del Lamborghini Aventador. Si VQP. La parte positiva que me falta. Solamente una pieza épica para dorarlo. Así que cuando tengamos la locura de caza de coches. Aprovecharemos y lo pondremos en doradito. Este cochecito. Lo he dicho. El manejo es verdad que es 50. Que no está tan bien. Pero tiene buena velocidad punta. Tiene buena aceleración. Y tiene un buen nitro. La verdad que a mí este coche me gusta bastante. Y me parece bastante competitivo. Es verdad que esa velocidad punta ayuda mucho a ser competitivo en esta categoría. La verdad que si te enfrentas a un pagán y cosas así. Pues la cosa se complica. Y... Tan, 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 tan... El evento especial del Masanti, señores. El evento especial del Masanti. Aquí lo tenemos. Masanti Evantra. Es el evento especial que empieza mañana. Por lo menos si lo he leído bien. Mañana empieza este evento especial. Así que aquí lo tenemos. Luego nos falta también el evento del Pagani Imola. ¿No? Me ha sorprendido. Yo creo que primero iba el del Imola y luego venía este. No lo sé. Tampoco soy tan experto. Eso es Sules. No sé si lo había explicado. Es que creo que Sules explicaste el otro. No explicaste este, ¿no? Bueno, tengo ahí mis dudas. Y aquí tengo el Asparkorn en 5 estrellitas. Que va espectacular. En serio os digo. Muy, muy bien. O sea, me encontró súper cómodo de ganar un montón de carreras estando ya cerca del top 100. Así que, y si no ganaba quedaba segundo. Muy competitivo. Es verdad que la velocidad punta. Pues lógicamente contra un 10 con un Chiron a veces sufría un poco. Pero la verdad que esa aceleración que tiene es muy, muy, muy cómoda. Así que nada. Mañana evento especial y doble caza de coches. ¿Eh? Para que lo tengáis presente. Y ya hemos conseguido subir al máximo el Ferrari 599 XX. Así que nada. Dale un fuerte like que se lo merece. Suscríbete si no está. Círculo de Esteban. Donde pone Valsh. Y me la aprovecha a dar a la campanita. Y aquí tienes más vídeos de cómo he ido desbloqueando todos los coches. Y ahí iremos subiendo más. Así que a ver si conseguimos el más anti el siguiente cochecito. Y luego supongo que también tenemos Grand Prix. Que por lo que yo sepa hay dos en esta temporada. Así que nada. Pues nada. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Saludos!